Hola amigos, hoy voy a darles buenos días, yo soy el koala, mi mozo, me lo cito, aunque estos días estoy un poquito triste, aunque no lo parezca, luego quizás os cuente un poquito el motivo de mi tristeza, pero ahora os voy a dejar con mi amita Silvita, y quizás si se enrolla Silvita nos cante una canción, esa que me gusta a mi tanto, la del chacacha del tren, que me gusta mucho bailarla, además si yo me deja me gustaría ayudarla a cantársela, ¿Qué? ¿Le decimos que se anime y que nos la cante? Venga chicos, que se hace mucho de rogar, ¿se lo decimos? Voy a ver si la convenzo. Silvita, cántanos esa canción. ¿Otra vez? Pero si es que esa canción ya la cante varias veces, mi osito. Amo, venga, mira mi carita, ¿no te da pena de mí? Con esos ojitos negros con los que te miro. Bueno, no me mires así, que sabes que soy incapaz de decirte que no a nada. Bueno, pues dame un abracito. ¡Mmm! ¡Qué mono es, eh! Buenos días amigos. Bueno, hoy mi coalita, ayer los buenos días. Tenía unas ganas de conoceros. Pues nada, vamos a ver si animamos un poquito al osito, si está un poquito tristón. Y bueno, pues cantando esta canción, como a él le gusta tanto, se pondrá a bailarla, me ayudará también un poquito. ¿Eh? Venga, vamos a cantársela. Quieto ahí, ¿eh? Tú no digas nada, ¿eh? Hasta que yo te diga. No tengas que entrar a cantar, yo te digo yo. Vamos. Al mismo, al tren de lujo, yo viajaba, que a mi lado, mi bala, tu portugués. Al momento, un gran amor me declaraba, que mañana en la ciudad, que no llevaba aquel estrés. Al comparte el chacacho, que el chacacho del tren, que gustó de viajar, cuando se van a expresar. Pues parece que el amor, no es lo que el zumbra y ven, produce más calor, que el chacacho del tren. Al regreso de la ciudad de los patos, muy atento, muy cumplido el revisor. El viñor de México, con el chacacho, declarando que estaba muy entendido, pues mi amor. Que gustó tan bien, cuando se van a expresar, pues por el toque del amor. Que todo el dolor va y ven, produce más calor, que el chacacho del tren. ¡Bien! ¡Ese osito lindo! ¡Qué bien lo hace, niño! Y se va al tren de lujo, yo viajaba, y a mi lado, muy galante, un osito. Al momento, un gran amor me declaraba, a mayor velocidad, que no llevaba aquel estrés. Al compartir el chacacho del tren, que gustó de viajar, cuando se van a expresar, pues parece que el amor, no es lo que el zumbra y ven, produce más calor, que el chacacho del tren. Al compartir el chacacho del tren, que gustó de viajar, cuando se van a expresar, pues parece que el amor, no es lo que el zumbra y ven, produce más calor, que el chacacho del tren. Bueno Chicos Voy a cantar un poquito Me siento un poquito mejor Y no, a ver si sonríes un poquito más, ¿eh? Ya verás como en Navidades Vuelve otra vez a tu amigo el osito de amor El osito amoroso Es que le tiene un poquito lejos, chicos Y tiene unos meses Que el pobre no levanta cabeza Yo toco lo bonito que tú eres Mira, mira que bonito eres Con esos ojitos negros que tú tienes Mi muñequito Pues si sabes que va a venir pronto Y te va a dar un gran abrazo Abrazo de osito Así Dales un abrazo a los amigos Mira, ese abrazo os lo da, ¿eh? Ahora ya se ha quedado un poquito callado Porque se ha puesto otra vez un poquito Es tímido, ¿eh? Aquí donde lo veis es muy tímido Es muy molón, ¿eh? Y da un calorcito, ¿a qué sí? Y da mucho calorcito tú ¿Eh? Suave, suave, suave Si algún niño nos está mirando ¿Eh? Haz un besito a los besitos Nos está mirando Mira Tenemos esta música nueva y todo ¿Eh? De pronto Vamos a bailar Bueno, venga Haz un besito a los besitos No me digas que no es una monada, ¿eh? Venga Vamos a hacer un video ya Que si no se nos hace muy largo Y luego nos podemos pasar a la vegetación Lo bonito que eres Venga, pues nada, chicos Voy a ver si... Y si lo llevo a dormir un rato Que el pobre no me ha dormido nada En toda la noche ¿Eh? Y bueno, pues Ya conocéis a mi coalita meloso Mimoso ¿Eh? Siempre está dando besos Muy cariñosos Bueno, chicos Dándote un ratito Se os quiere